Como es el caso de esta canción, que es la primera canción que sonó en la radio y que era de mi autoría. Aunque yo escribía canciones desde niño, no fue sino hasta mi tercer álbum, cuando me alenté a grabar esas canciones y todo fue culpa de mi maestro Franco De Vita, con quien había participado, abuelto, cantando muchísimo en sus giras. Él ha sido un artista absolutamente generoso, con muchos, sé que hay muchas historias con él, que nos ha abierto las puertas en muchos países, que nos ha prestado su escenario. Y por si fuera poco a mí, no solamente me dio esa oportunidad de prestarle su escenario, sino también un día que me dijo, Carlos, ¿y tú escribes canciones? Tú eres autor. Y yo me lo quedé medio ligero, no, Franco, si tú me lo preguntas. Digamos que a mí solamente me gusta escribir canciones. Y entonces me mandaron una canción, le canté una canción y le dije ¿y qué haces tú que no estás grabando estas canciones? Entonces me dice, al próximoiso, te digo yo que ese france no es el grito, que tienes que llevar estas canciones y las vas a grabar. Y entonces así onze esta canción, dentro de muchas más, con esa fuerza y con ese empuje que le da Franco y digo, está bien, voy a grabar las propias canciones. Y esta solo. ¡Bien! ¡Bien! Sé que a veces son difíciles de entender Que puedo lastimarte sin querer Saber eso, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El dedo de tus sueños, yo sé Y no sé si estoy Pero sé que te amo Solo quiero y te recuerdo De lo que me has dado Con tu ternura y tu luz Y no me nace en mi corazón ¿Quién de la vida eres? No hay nada